Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero informar que yo voy a viajar, yo me voy de viaje mañana jueves 16 de septiembre porque voy a celebrar la fiesta patria de acá de mi país Chile en Quintero y por lo tanto voy a estar un rato sin poder subir videos hasta el día domingo, así que el día domingo volveré a subir videos a mi canal de YouTube y bueno, así que todo lo que tenga pendiente de los próximos días lo voy a subir el domingo, lo voy a grabar y subir el domingo y bueno, y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao